En 2017, el Gobierno Nacional endureció las penas para los delitos cometidos por extranjeros con el objetivo de acelerar la expulsión de quienes delinquen, procesos que anteriormente duraban entre 6 y 7 años, a la vez que pretende evitar el ingreso de personas con antecedentes penales. Según un informe de la Dirección de Migraciones, en tres meses hubo 444 expulsiones y se proyecta que para este año haya otros 750 casos de deportaciones, lo que suman unos 1.200 en total para fin de año. La mayor parte de los extranjeros en condiciones de ser expulsados de inmediato son peruanos, paraguayos y bolivianos. Les siguen los de nacionalidad colombiana y en menor medida los chinos. Entre los delitos cometidos por los extranjeros figuran en el tope los robos con un 42%, seguidos por el narcotráfico con un 25%, los abusos sexuales con un 14% y en menor medida otros delitos. Desde la Dirección de Migraciones indicaron que en 2018 se impidió el ingreso de 16.000 extranjeros a la Argentina, un 50% de ellos por problemas de documentación necesaria para ingresar al país. Aproximadamente en las 4 unidades del NOA, que serían 2 acá en Jujuy, la 8, la 22, el Complejo Güemes y la unidad 16 de Salta, estamos rondando los 1.040 precios. ¿Y qué porcentaje de extranjeros? El porcentaje varía de acuerdo a las unidades, pero en un total estamos cerca del 40 o 42%. La mayoría son todos por delitos de narcotráfico, el conocido mula. Se están realizando las expulsiones de los extranjeros de acuerdo a la ley de migraciones, y que hubo un decreto creo que en enero del 2017. Pero hay también una modificación en la ley de ejecución de la pena, en la cual ahora le exigen al extranjero que tenga periodo de prueba para poder ser expulsado. Lo cual en una condena tan corta, porque por lo general son condenas de 4 años, 4 y 6, transporte de estupefacientes, y no llegarían al periodo de prueba en la progresividad estos internos. Y una vez que se produjo la expulsión, ¿esa persona ya no puede entrar? No, esa persona no puede entrar al país por el tiempo que le determine la condena. Hay que destacar que en 2018 ya ingresaron a la Argentina 221.892 extranjeros, entre los que se erradicaron y los que solo estuvieron temporalmente o de paso, de los cuales 70.531 fueron venezolanos. La franjetaria es otro dato a tener en cuenta. 66.261 no superan los 30 años, están entre los 22 y los 28 años.